Y comienza el programa de incendios totalmente disparatados, con el conductor delfino. Y entonces, un día, en la estación de bomberos, el bombero estrella estaba tranquilamente descansando cuando de repente suena su celular. ¡Rin, rin, rin! Bueno... ¡No, no, 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 no! ¡Es el incendio! ¡Rin, rin, rin! ¡En industrias, Lala! ¡Rin, rin, rin! ¡Vuelve para allá! Y entonces aprieto el boton de alarma... ¡Rin, rin, rin! Y tenía que subir corriendo a su camión. Y aquí va en su camión, a toda máquina, y entonces lleva a toda máquina, ¡cuando ve que se está quemando! Cuando se ve que se está quemando, se va a arredar, y entonces se estaba quemando la industria, el ala, y entonces gritó, ¡abrá fuego! Se estaba incendiando, ¡y no salía el agua! ¡Fuego! 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 ¡Todo hay fuego! ¡No hay más fuego! ¡Fuego! 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 Entonces no sabía que hacer el agua. El agua nulca estaba y se estaba quemando todo. Y entonces, con unos superpoderes, y entonces llegó Superman, y entonces ya apagó el incendio, por eso es. Ahí está el incendio. Observen, cómo se te mató. Ya, ¿ya para qué?